Hola, mi nombre es Esteban Tello, soy profesor de Mecánica en Automotores. Junto a la Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional de Río Negro, recorremos la provincia otorgando cursos con validez nacional. Los queríamos invitar a que participen de las distintas capacitaciones gratuitas que ofrece el gobierno de la provincia. Por cuestiones de protocolo de aislamiento, en este primer video nos encontramos en mi casa y los voy a guiar para que puedan llevar a cabo una revisión de su vehículo para saber el estado en que se encuentra. Para comenzar con esta revisión vehicular, seguiremos una serie de pasos para localizar en el vano motor del vehículo y, por último, dónde se encuentran localizados los distintos fluidos que son fundamentales para un buen funcionamiento. Primero, nos aseguraremos de que no haya ninguna pérdida, veremos si tiene algún tipo de consumo y, por último, recorreremos el circuito para ver dónde se encuentra el depósito de almacenamiento. Como medidas de seguridad, tenemos que tener en cuenta que el motor tiene que estar apagado y frío. Tenemos distintos factores que contienen mucha temperatura y tenemos por aquí el lado lo que son las correas que también están en movimiento y podrían lastimarnos. Entonces, a tener en cuenta con el motor apagado y frío. Lo que vamos a necesitar para esta revisión va a ser lo que es una servilleta o un trapo como para poder limpiar las distintas varillas de nivel y, en este caso, si lo prefieren, guantes. Bueno, vamos a comenzar con la parte práctica. Nos vamos a dirigir al vehículo. En este caso, un Volkswagen Voyage con un motor naftero, que cuenta con inyección electrónica. Lo primero que podemos apreciar a la hora de levantar el capó, con colores resaltantes. Tenemos, por ejemplo, acá el líquido limpio para brisa, con la tapa amarilla el líquido de freno, la varilla del aceite en naranja, en verde el depósito del líquido hidráulico y, por último, en etapa azul, el depósito del líquido refrigerante. Necesitamos saber cómo funciona el motor para saber en qué le aportan los diferentes fluidos en su buen funcionamiento. Como sabemos, un motor de combustión interna lo que hace es transformar la energía química, que en este caso sería la nafta, en una explosión que genere movimiento. Entonces, dentro de lo que sería el motor, lo que ocurre es, ingresa el aire hacia el filtro, donde se limpian todas las impurezas y el aire ingresa al motor. Se mezcla con la nafta, acá vemos la rampa de inyectores, se mezcla con la nafta y entra adentro al motor. En un momento adecuado se produce lo que es el salto de chispa y eso genera una explosión. Estos gases quemados en la combustión son impulsados hacia afuera del motor a través de la tubería de escape. Así como el pistón absorbe lo que es a través del vacío dentro de los cilindros el aire y la nafta, cuando el pistón en otro ciclo sube, expulsa todos los gases que ya fueron quemados, trabaja en sentido de manivela, como el pedal de la bicicleta, que cuando el pistón baja acumula fuerza giratoria en el volante del arranque. Tenemos lo que es la batería, no menos importante, contiene lo que son dos bornes o terminales donde nosotros los vamos a desconectar a la hora de reemplazarla y tenemos que tener en cuenta que tienen polaridad. Siempre está indicada si no es en el vehículo, en la misma batería, el positivo y negativo. Es muy importante a la hora del reemplazo o de hacer puente respetar sí o sí la polaridad para evitar distintos problemas eléctricos. Gobierno de Río Negro de Río Negro Gracias.